Y lo que sigue ocurriendo en Hawái. El que quiere ser este que le cueste, dice un viejo adagio popular. ¿Pero por qué te metes ahí? ¿Por qué? Porque es un tour que se llama Tour de Lava. Sí, pero sabés que corre riesgo tu vida. Por eso te digo, el que quiere ser este que le cueste. Eligieron hacer este tour que los pone muy muy cerca de este volcán que no para. No para de erupcionar en Hawái, el Kilauea. Sí. Lanzó una bola de lava que cayó sobre una embarcación que navegaba con turistas muy muy cerca del lugar. Uno de los pasajeros se fracturó la pierna, otros tenían quemadura. 23 personas resultaron heridas. 13 fueron llevadas directamente al hospital y los otros fueron atendidos allí en el puerto. Pero sí, la verdad es que es incomprensible esto. Porque son varios encima las empresas encargadas de este paseo. Esta se llamaba Lava Ocean y por ahora no he hecho comentarios sobre este incidente. Solamente dijeron una explosión, pero claro, lo que pasa es que las embarcaciones llegan muy cerquita de la erupción del volcán. Claro, y las explosiones son imprevistas. Claro. No tienen un determinado lapso de tiempo que se pueda medir para decir, bueno, pasamos en este momento que está tranquilo. Lo que llama la atención es que, como te decía, son varias las empresas que hacen esta especie de tour turístico, ¿no? Desde tour cerca de la isla. Tour turístico es un poco redundante. El turístico. Claro, turístico. Lo cierto es que las autoridades ya han advertido sobre el peligro de acercarse a la lava. Porque más allá de que puedan suceder estas cosas como estamos viendo ahora, pueden crear nubes de ácido clorhídrico y de partículas de vidrio que pueden provocar irritaciones y te pueden hacer mal incluso acercándote, ¿no? Decir que fueron heridos, algunos de ellos con lesiones muy molestas, fracturas, como en el caso de este pasajero. Pero podría haber sido realmente mayor el daño, incluso hasta causando víctimas fatales. Claro, realmente es un espectáculo para ver, pero yo lo vería sentado cómodamente en una pantalla gigante. Ni loco me acerco a él.